Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y también felicitaciones por esta iniciativa pionera que me permite saludarles a todos y saludar a nuestros compañeros de Barcelona y aquello que hacen cuando se sale por la televisión que se aprovecha para echar saludos a todo el mundo. En fin, mi intervención en esta mesa de ámbitos de aplicación de la edición electrónica en biblioteconomía y documentación, pues querría centrarse precisamente en algo muy concreto como es un ejemplo de aplicación de la edición electrónica en nuestro ámbito de conocimiento. Yo he preparado unas transparencias para seguir lo que sería la exposición, que la he titulado Portales de Revistas Digitales. El objetivo de esta intervención, que procuraré que no sea muy larga, pues dado también la hora en que estamos, son tres objetivos. Por un lado, centrar los tres tópicos. En primer lugar, ver cuál es la situación actual de la distribución de revistas digitales en Internet, en líneas generales, cuáles son las tendencias. En segundo lugar, cuál es la situación de las revistas españolas de biblioteconomía y documentación. Y en tercer lugar, hacer una propuesta en este contexto de revistas digitales y de nuestro ámbito de conocimiento, que sería un prototipo de portal que estamos elaborando en mi facultad. Eso sería el objetivo, los objetivos. Ya verán que el contexto es propiciar la promoción, propiciar la promoción. Y esto luego lo pondré en relación con uno de los aspectos que se ha discutido en el debate de la sesión anterior. Bien, las revistas digitales. Así, una pincelada muy rápida desde mi punto de vista, cuáles son algunos aspectos que están condicionando la situación actual. En primer lugar, eso ya se ha dicho antes, es un entorno turbulento, así entre comillas. O sea, que hay muchas indefiniciones a las que, por ejemplo, Pedro Ípola aludía anteriormente. Hay indefiniciones que provocan errores y que provocan que se escojan estrategias que son equivocadas y hay que replegarse y volver a iniciar el camino. O sea, que hay indefiniciones en cuál es el formato y el sistema de distribución. Indefinición en lo que es la política de precios. Los precios van en aumento, el sistema de pago, pero aún no está bien definido si se hacen ventas o compras consorciadas. ¿Qué hago pagar? Yo soy un editor académico y tengo una versión impresa en la versión digital. ¿Qué hago pagar por esta edición digital? No hay una política de precios aún clara. ¿Cuáles son los usuarios? ¿Hago pagar por el uso o hago pagar por el volumen de usuarios que esa universidad me contrata? Es un entorno en el que hay indefinición. Por otro lado, se produce otra característica que es la concentración de títulos. La concentración de títulos. Y esta es una característica que no es única de las revistas digitales, sino que la estamos viviendo en todos los ámbitos sociales y económicos de nuestro contexto. Es la famosa globalización, concentración empresarial, etcétera, etcétera. Eso también tiene su transposición en los títulos que están en Internet y los que no están en Internet. O sea que hay una serie de concentración de títulos en una serie de iniciativas que lo que pretenden es ayudar al usuario a dirigirse a un único sitio en el cual va a encontrar mucho o casi todo, muchas cosas. O sea que estamos facilitando una especie de gran superficie de títulos donde yo voy allí, encuentro una zapatería, encuentro una tienda de ropa, de deportes, etcétera, etcétera. Y solo voy a un sitio. Los anglosajones han acuñado el término este de agregador, de agregador, para hacer referencia a aquella organización que se ocupa de organizar esta concentración. Nosotros lo hemos traducido por concentrador, por concentrador. O sea que en ese momento hay toda una serie de iniciativas con orientaciones distintas que lo que pretenden es meter en un mismo contexto un montón de títulos, concentrar muchos títulos. ¿Cuáles son las, así de forma resumida, los distintos tipos de concentradores que existen? Estas plataformas que agrupan títulos de revista, ¿qué orientaciones, o sea, qué ejemplos podemos encontrar y qué orientaciones tienen? Resumidamente serían tres, serían tres las orientaciones, al menos sería una forma de explicarlo así con mucha brevedad, que es la que se requiere en estos momentos. En primer lugar hay concentradores, o sea, hay organizaciones que se dedican a agrupar títulos que de hecho alojan las revistas y distribuyen los contenidos. La iniciativa más conocida es Cielo, que es esta plataforma, esta sede web brasileña que agrupa las revistas latinoamericanas en ciencias de la salud. Y que el objetivo es dar visibilidad a un montón de pequeñas revistas, impresas, algunas digitales, otras, que eran poco conocidas y que bajo este paraguas adquieren una dimensión mucho mayor. Este sería uno o es una de las iniciativas, un tipo de iniciativa. Otro es el que antes se ha comentado, por ejemplo, Pedro Ipola, Epsco y otras empresas que de hecho actúan como pasarelas hacia revistas digitales. Epsco es una central de suscripciones y tiene un portal de títulos, pero de hecho solo da acceso. Los títulos están en la sede del editor, que al final, si hay ese pago, pues quien cobrar, etc. Y Epsco les da una plataforma de acceso. Y finalmente estaría la última línea, que serían los indexadores de contenidos. Que sería un tipo de organización que no tiene los contenidos. Los contenidos están en la sede de los editores y aquí lo que hacen es indexarlos y crear una gran base de datos que permite acceder a los contenidos de estas revistas. Pero estas revistas físicamente no están en esta organización. Sería el caso de Fine Articles. Fine Articles, que sería un ejemplo como muchos otros que existen, que recogería esto. Fine Articles, pues, indexa revistas académicas, revistas que están en sedes dispersas, les da una estructura, una interfaz de consulta única, etc. Bien. Esto sería la tendencia que comentamos, la concentración. Otro aspecto que hemos de tener también en cuenta y que también antes ha salido ese puntado y, digamos, tú concretamente lo has sacado, es el de, y eso tiene que ver con la turbulencia de este entorno. Los agentes, digamos, el editor, hasta ahora estamos acostumbrados a que en la edición científica, pues, hay el autor y hay el editor. Pero en el entorno digital, pues, aparecen nuevos agentes que también quieren tener su papel y que quieren aportar su visión del negocio y su visión de la comunicación científica. En ese caso, hay que hacer referencia a dos iniciativas muy interesantes con objetivos distintos, pero que están revolucionando y alterando este contexto. ¿Qué son? Por un lado, la Open Access Initiative, que sería, es una iniciativa de autores, de los autores, los autores que les cuesta publicar, como se decía antes aquí, que les cuesta publicar y llegar a estas revistas que están en punteras en el mercado científico. Y, entonces, han creado unas plataformas para que los autores depositen libremente los artículos y sean accesibles de forma gratuita. Sería una iniciativa para difundir la información y comunicación científica. El problema, en este caso, es que aquí no hay evaluación. Aquí no hay evaluación. Las revistas científicas nos aseguran una evaluación. En este caso, en estas iniciativas, no hay una evaluación. Los autores ponen sus contenidos y sin evaluación. Aquí, esto sería el caso de la Open Access Initiative. Bueno, pues aquí hay un montón de documentos que hablan sobre esa iniciativa, grupos de trabajo, archivores, etcétera, etcétera. Y, en distintos campos académicos, se han creado concentradores que recogen obras de esta especialidad. Y luego están los editores universitarios que son, digamos, que recogerían revistas, que tienen formalmente, son revistas científicas con evaluación, etcétera, etcétera, pero que se ocuparían, quizá, de mercados que no son rendibles, rentables para una empresa privada. Y, entonces, es una universidad o un editor académico, tipo CSIC, etcétera, que mantienen y crean revistas que tienen la misma estructura que cualquier revista mantenida por una editorial comercial, pero que no hay un afán de lucro aquí detrás. Estos editores universitarios también están desarrollando iniciativas, la más, digamos, la puntera es SPARC, Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, que pretende también difundir. O sea, el objetivo es llegar a un máximo de usuarios, en ese caso, a un precio razonable, a un precio racionable. En el caso de los autores, es gratuito, en ese caso, a un precio razonable. Y los editores universitarios tienen que buscar vías de coordinación para llegar a esto. O sea que, estos dos nuevos agentes, actores, tienen dos objetivos compartidos. En primer lugar, facilitar el libre acceso, que en el caso de los editores comerciales, pues a veces está limitado, pues, por la comercialización, y pasarse al formato digital con un precio razonable, o de forma gratuita, un precio razonable en el caso de los editores universitarios. Bien, así, muy rápido, esto ha sido, aquí tienen REPEC, que sería un ejemplo de archivo de autores de Economía y SPARC. Bien, eso sería el primer eje de mi intervención, las revistas digitales. ¿Cómo está, así, muy rápidamente, la situación? Segundo eje, situación en España, en ese caso, de las revistas de biblioteconomía y documentación. ¿Cuál es la situación en España, así, muy rápidamente? Bien, en España tenemos, como ya comentaba antes Emilio, pues, versiones digitales de publicaciones y empresas, y luego, algunas revistas que son solo digitales. En cuanto a formato, pues, tenemos algunos que están en PDF y otros en HTML. En cuanto a fondos, algunas revistas solo tienen los resúmenes y otras tienen, pues, todos los números. No entro ahora en detalles de quiénes son unas y quiénes son otras. Sistema de recuperación, que esto es un aspecto fundamental y sería uno de los ejes diferenciales de la edición digital. Podríamos tener un gran depósito y un sistema de recuperación que me permite consultar en el fondo retrospectivo. En muchos casos es inexistente. La mayoría de revistas españolas, pues, no tienen un sistema de recuperación, y en algunos otros, pues, permite recuperar o por metadatos o por texto completo, pero serían las menos, las menores. Y la repercusión de las revistas en el entorno digital, que esto se podría medir por el número de enlaces externos, yo lo hice y era bajo, y por las estadísticas de acceso, que esto es otro de los aspectos diferenciales, que antes comentaba Emilio Delgado, que permiten al editor conocer quiénes son sus lectores, conocer cuáles son las preferencias de los lectores, etc. Y eso también permite conocer el impacto. Para ahorrarles tablas, digamos, mi conclusión en el contexto en el cual estamos hablando, es que en España, en lo que respecta a las revistas españolas de biblioteconomía y documentación, no estamos aprovechando ni explotando para nada, o muy poco, las potencialidades que permite Interred para la difusión de las revistas. Y este sería, digamos, el punto de partida, uno de los puntos de partida para un proyecto en el cual estamos inmersos en mi facultad, de creación de un portal de revistas de biblioteconomía y documentación. ¿Qué partiría de estas tres constataciones que hemos visto? En primer lugar, la distribución de revistas tiende a la concentración. La concentración apoya y ayuda a la difusión. En segundo lugar, la difusión gratuita o a precios razonables de los contenidos científicos. Y en tercer lugar, el hecho de detectar que en España no hemos explotado al máximo, o muy poco, Internet como un canal de difusión de las revistas españolas. De biblioteconomía y documentación. En ese sentido, verán que mi intervención se centra más bien en utilizar Internet como un canal de difusión. Digamos, los métodos de promoción de una revista académica, resumidamente, serían dos. Uno, los que ha aconsejado antes llevar esto. Si queremos que tengamos reconocimiento, que nos incluyan en las bases de datos. Este es el reconocimiento académico y eso es fundamental. Pero además de esto, que esto ya está muy trillado y estudiado, yo creo que otro aspecto que se debe trabajar es aumentar la difusión. Aumentar la difusión y hacer que nuestras revistas sean más leídas. Si eso lo conseguimos, y con Internet hay muchos medios para conseguirlo, para facilitarlo, esto yo creo que redundará en beneficio del otro canal, de incluirlos en las bases de datos. Porque cuanta mayor gente tengan acceso a nuestros contenidos, sean estudiantes, sean profesorados, sean académicos o profesionales, esto va a repercutir en que las bases de datos tengan en mayor consideración los contenidos. Este portal de revistas, así muy rápidamente, la idea es contener o incluir, ir sabiendo al máximo número de revistas españolas de biblioteconomía y documentación. La idea sería un indexador de contenido. La idea es un indexador de contenido, o sea que los contenidos están en cada editor. Cuadernos de documentación multimedia, los análisis de Murcia, o BID, etc. Los contenidos salen con la periodización que toca cada editor, y este portal lo único que hace es indexar estos contenidos. ¿Cuáles son los objetivos? En la línea de lo que comentábamos antes, ¿no? Dar mayor visibilidad a los títulos. Estos títulos que están dispersos en sedes web dispersas, concentrados, unidos, dan potencialidad, porque la persona que va a buscar un artículo de cuadernos de documentación multimedia, lo va a buscar en el portal, pues se tropieza con otro de BID o con otro de no sé qué, que también es esta misma temática, y esto ayuda a la difusión sin perjudicar a la de ninguno. Otro objetivo, este sería, en el cual yo creo que los profesionales de la organización del conocimiento podemos aportar mucho, que es este acceso al contenido hay que estructurarlo, facilitarlo. ¿Cómo? Mediante dos instrumentos, los metadatos. Antes Asuncio Estivil, pues desde Barcelona, pues ha explicado un poco, pues cuál es la situación, lo que estamos haciendo en BID, y el libro de estilo en el que estamos trabajando para aplicar los metadatos a artículos de revistas. La indicación, en este caso, es fundamental, y en ese sentido, pues estamos viendo, pues estamos buscando un instrumento que nos sirva para indexar estos contenidos, un tesaurus, que puede ser accesible desde distintas lenguas, y las taxonomías, que sería otro de los elementos que permite Internet para agrupar y facilitar el acceso a la información. Otro objetivo es que la interfaz sea única, única, pero adaptable, pero adaptable, y estamos trabajando, ahora verán algunas pantallitas, en esta línea, lo que es el hipermedio adaptativo, que, digamos, pues en esta línea de investigación, que permite que, en función de las características definidas por el usuario, pues el usuario tiene una universidad de procedencia, un idioma de preferencia, tiene unos intereses temáticos, etc., en función de esto, le aparezca una pantalla, o le aparezca otra pantalla, que esto sería, la interfaz es única, pero adaptable al usuario reconocido, que, digamos, una vez el sistema te ha reconocido, tú has dado unas características tuyas. Esos serían, pues, los objetivos y las líneas en las que estamos trabajando. Ahora les muestro tres o cuatro pantallitas, porque eso está todo en una máquina así a prototipo, para que vean un poco, pues, en la línea que estamos trabajando. Aquí, esta sería la pantalla, una pantalla de consulta que aún no está elaborada para generalizar, que permite la consulta por índices, por campos, o sea, todos los campos del Dublin Code, o texto completo. Esta es la pantalla que le aparece al que viene identificado como BID, que está en catalán. Quien viene como, esas son otras pruebas, quien está identificado como análisis de Murcia, análisis de documentación, o lo que sea, esos mismos contenidos, hemos hecho unas pruebas así feas, pero para que se vea, le saldría en un idioma distinto, le podría salir el logo de Anales, o lo que fuera, y le saldría personalizado a su interés. Aquí hay resultados de la consulta, pues, aquí sería, en este caso hay los artículos de BID, como los tenemos todos con metadatos, pues, eso ya podemos consultar por cualquier campo del Dublin Code, y, en el caso de Anales, pues, aquí solo hay unos pocos artículos, pero eso sería, por ejemplo, un artículo de Anales, o sea, que, de hecho, el sistema mezclaría todos los contenidos en una sola consulta, y el que busca, le saldría información por materias, por autor, en cualquiera de las revistas, y con una presencia idéntica. Aquí tenemos el enlace para ir a buscar el texto completo. Aquí están, tenéis un ejemplo de los metadatos, que los tenemos en una base de datos separada, pues, lo que comentaba antes, asumció de esa tendencia de incluir los metadatos en la cabecera, o ya sacarlos. Nosotros ya los hemos sacado, porque, de hecho, los grandes buscadores, pues, la aplicación era poca. Y aquí tenemos ejemplos de metadatos que aún no están pulidos, porque estamos trabajando en el libro de estilo definitivo, porque esto cambia mucho, y, digamos, hemos de acordar los procedimientos para la entrada de datos en cada uno de los campos. Y aquí se ven mejor, que, digamos, los metadatos con los indicadores, y si hay alguna lista de un dominio, etcétera. Y, finalmente, y esta ya es la última pantalla, esta es la gestión de los metadatos. Esta sería la base de datos de metadatos, el formulario en el cual entramos cada uno de los campos de Dublin Core, algunos tienen un desplegable, pues, para poder entrar en los términos admitidos, etcétera. Y, digamos, a partir de aquí, cada uno de los artículos se les generaría automáticamente los metadatos, que serían la base de consulta para este fondo. Eso sí, ya les digo, aquí está a nivel muy, estamos, ya hemos empezado, lo que pasa es que todas, este es un trabajo duro y lento, pero nuestra idea es, en la línea de los objetivos que antes comentaba, ir ampliando, ahora estamos con dos revistas, pues, para juntar y partir de un mínimo, pero nuestra idea es ir ampliando a todos los editores españoles para formar un consorcio de editores que tienen un portal que ayuda a la difusión de los contenidos españoles en biblioteconomía y documentación. Muchas gracias. Gracias.